De Puebla, Puebla, México Me dices que todo acabó Me dices que te marchas hoy Que tú quieres que ir Así Me dices que hoy te vas Me dices que no aguantas más Que solo quieres huir De mí Y me dices Que te vas No, no te voy a llorar No, no te voy a extrañar No, no te voy a rogar No, no te voy a olvidar Que me toquen cumbia Que me toquen ya Que me toquen cumbia, cumbia, cumbia Que me toquen cumbia, 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 cumbia Token cumbia, 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 cumbia Me dices que todo acabó Me dices que te marchas hoy Que te tienes que ir Así Me dices que hoy te vas Me dices que no aguantas más Que solo quieres huir De mí De mí Es que te sinto una razón Hoy te dijo yo Me voy Adiós Hoy te dijo yo Adiós Me voy No, no te voy a llorar No, no te voy a extrañar No, no te voy a rogar No, no te voy a olvidar Que me toquen cumbia Que me toquen cumbia, 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 cumbia pa' olvidar Que me toquen cumbia, que me toquen ya Que me toquen cumbia, cumbia, cumbia pa' olvidar Con sabor a cumbia Conécto bien Que te vaya bien Desde Tulacín Void algo DJ RDL